Segundo básico, espero que todos estén muy, muy bien en sus casas. Desde acá, desde mi casa, yo les mando un abrazo muy apretado a cada uno de ustedes. Y en este video los voy a ayudar con la resolución de la guía del lenguaje de esta semana, la que ustedes tienen que hacer desde el 25 al 31 de agosto. Los objetivos o metas de aprendizaje para el trabajo son, uno, recordar las palabras compuestas, estas palabras que vimos en la clase, y que ustedes fueron también a buscar en sus casas cuántas de estas palabras encontraban que estaban en cosas o en situaciones o en algún lugar. Ya para que se acuerden. Dos, reforzar el uso de los adjetivos. Tres, identificar las rimas. Y aquí como yo les digo, mírenme, mírenme. En esta guía recordaremos lo que hemos visto en las clases anteriores. Haz tu mejor esfuerzo, tú puedes. Y recuerden, las palabras compuestas son aquellas que se crean a partir de otras. Ya en algunos casos, como dice acá, se unen más de dos palabras para crear una palabra compuesta. Puede ser que sean tres palabras que creen una sola palabra. Y también puede ser que se modifiquen algunas letras. Bueno, como ustedes pueden ver acá, en la escritura de números, si sumamos 10, la palabra 10 más 7, escribimos 17. 20 más 2, escribimos 22. No escribimos 22, escribimos 22. ¿Ya? Y siempre tienen que recordar el uso correcto también al escribir las palabras compuestas. Como por ejemplo, las que llevan R fuerte y va entre vocales, tienen que escribir doble R. Como por ejemplo, esta palabra para más rayos. Escribimos para rayos, usamos dos R, no una, como vemos acá. Actividades. Uno, observa las palabras compuestas y sépáralas para descubrir cuáles son las palabras que la componen. Como ustedes pueden ver, yo aquí encontré, descubrí una palabra que está compuesta de tres. Enhorabuena está compuesta por la palabra en, por la palabra hora y por la palabra buena. Después yo les puse otras palabras que ustedes tienen que separarlas y ver cuáles son las palabras que la componen. Por ejemplo, yo puse pelirrojo. Todos sabemos que los pelirrojos son las personas que decimos que tienen el pelo de color rojo. Por lo tanto, las palabras que componen a esta palabra serían pelo y rojo. 26, la palabra que la componen sería 20 y 6. Portarretrato, la palabra sería porta y retrato. No olvidemos que escribimos retrato con una R, no como lo tenemos acá con doble R. Porque después la palabra pasa a formar una. Por eso ponemos dos R's para que suene como R fuerte. Y aquí yo les dejé el espacio para que ustedes escriban su propia palabra. Descubran una palabra compuesta por dos palabras o dos palabras porque les puse solo dos espacios. Así es que ahí escriben de qué está compuesta su palabra. Dos, escribe dos adjetivos para cada imagen. Como ustedes saben, niños, los adjetivos son las palabras que nos sirven para describir los animales, las cosas, las personas, los lugares. En este caso yo les puse animales. Vamos a describir en este caso al león. Podemos decir que este león es peludo. Podemos decir que es fuerte. Para describir el elefante podemos decir que el elefante es gruñón, por ejemplo. Y podemos decir que es grande. La palabra grande está describiendo el elefante. Y la jirafa también podemos decir que es grande y podemos decir que tiene manchas. Tres, recorta y pega la palabra que rime con palabras que rimen con elefante, botón, bruja, piña y lana. Y vemos acá abajo que están todas las palabras. Tenemos niña, aguja, rana, volante y bufón. Las recortamos y las pegamos acá en los recuadros que quedan acá. Como ustedes saben las rimas son cuando las palabras tienen un sonido similar o igual también. Sobre todo al final de cada palabra. Por ejemplo, elefante rima con niña. No, aguja, no. Rana, no. Volante, vamos a ver. Elefante, volante. Rima, el sonido final. Ante, elefante, volante. Niña, piña. Aguja, bruja. Suenan igual al final. Botón, bufón. Ambas terminan en on. Lana, rana. Ambas terminan en ana. ¿Ya? Espero que les haya gustado mucho esta guía, niños. Y nos vemos en las clases. Que estén muy, muy bien. Les mando un abrazo muy apretado. Y nos vemos en las clases. Chao, niños. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.